Se da la partida, con la velocidad que le mueve en Flash de TV Cable en el último lugar, Tanguero y Cantaclara toma la punta, ha sacado un cuerpo de ventaja sobre Kennedy en el tercer lugar, Saleroso a cabeza de Kennedy, enseguida Yameyín a seis cuerpos de la puntera en el último lugar, alejado Tanguero, faltan para la meta 900, Cantaclara adelante con dos cuerpos de ventaja, Kennedy en el segundo lugar, tercero Saleroso a un cuerpo de Kennedy, enseguida Yameyín que viene a ocho cuerpos de la puntera en el último lugar, Tanguero, faltan para la meta 650, sigue en punta Cantaclara, un cuerpo y medio de ventaja en el segundo lugar, Kennedy a su lado Saleroso por fuera, ahí está Yameyín a siete largos, faltan para la meta 450, va a dominar Kennedy, Cantaclara por dentro a medio cuerpo, están tomando la recta final, Kennedy adelante al centro, por fuera Saleroso y por dentro, Cantaclara, faltan 250, Kennedy adelante, Cantaclara a medio cuerpo, faltan para la meta 180, Kennedy adelante, Cantaclara a cuerpo y medio, faltan 120, Kennedy reacciona por dentro, Cantaclara a medio cuerpo, Kennedy, Cantaclara a medio cuerpo, Kennedy adelante, Cantaclara a un cuerpo, Kennedy primero, Luego canta Clara Saleroso y Amellín. En el último lugar, Tanguero y así llegaron. ¡Gracias!